buen día mis señores del canal de youtube dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información de interés que nosotros subimos a este canal nosotros hemos abarcado varios temas segmentos como política personalidades de forma tal que queremos hacer cada vez este canal un poco más interactivo con las miles de personas que nos ven en diferentes partes del mundo quiero agradecer a aquellas seis mil personas llegamos a seis mil personas gracias a ustedes que son los que nos ven en este canal de youtube y le queremos decir que se suscriban al canal para que siempre cualquier información de interés que nosotros subimos usted pueda estar actualizado en el día de hoy quiero hablarle de una plataforma que aparece en la parte de abajo de del vídeo www.guerreroenseña.com vamos a dar 10 minutos para que ustedes sepan de qué se trata este curso esta es una plataforma paga y nosotros tratamos de tener los mejores profesionales para que aquellas personas que de verdad yo quiero ser honesto a mí me alegra cuando las personas me escriben ustedes pueden ver todos los comentarios de diferentes partes del mundo que nos escriben por en el canal de youtube pero a veces a veces yo yo no respondo en el canal de youtube porque yo tengo un personal un personal de un equipo legal un equipo de diseñadores gráficos de ingenieros que se encargan de toda la parte detrás de las cámaras yo le exhorto que sigan nuestra cuenta de instagram que es arroba guerreros group síganos en nuestro instagram y allí ustedes pueden hacer todas las preguntas que con gusto nosotros estaremos prestos a ayudarlos vuelvo y repito yo en el canal son pocas veces que respondo por eso es que ustedes ven muchos comentarios en el canal pero lo que quiero decir en el día de hoy es que suscríbanse a como aparece en la parte de abajo en la pantalla arroba guerrero group y ahí de cualquier parte del mundo nos escriben mucho los amigos de venezuela los amigos de cuba de nicaragua de perú nos escriben por es importante que los que son nuevos en el canal sepan a qué nos dedicamos nosotros somos contadores nosotros somos abogados que vemos la la parte de migración familia laboral penal civil mercantil todas las áreas de derecho con un equipo multidisciplinario también somos corredores de bienes raíces nos escriben de muchos países que quieren venir a panamá para adquirir una propiedad entonces el medio de respuesta vuelvo y repito es nuestro instagram arroba guerrero group porque allí tenemos un personal que estará presto a responderle bueno sin más entonces le dejo la cápsula de este excelente curso llamado cipe para que usted los adquiera buenos días a todos nuevamente yo samira forzai su guía para este seminario del taller de cálculo de planilla y presentaciones al cipe vamos a dar inicio a este módulo número 1 el cual estaremos hablando sobre las normas generales de protección al trabajador y contrato de trabajo espero que puedan aprender mucho de él iniciemos aquí vamos a mostrarle un pantallazo de que vamos a estar hablando durante todos estos módulos y cada una de las partes más importantes señalado en el círculo verdad donde es como una secuencia vamos a iniciar con las normas generales de protección al trabajador donde vamos a estar hablando sobre jornadas de trabajo descanso obligatorio incapacidad luego vamos a pasar al contrato de trabajo donde vamos a estar conversando sobre tipo de contrato y tiempo probatorio de allí nos desplazamos a salario salario vamos a hablar su definición que se considera salario según el mitradel y la caja de seguro social así como el cálculo del salario para sacar las ratas por hora y ratas semanales luego vamos a estar hablando de décimo tercer mes y vacaciones donde conoceremos su legislación el cálculo y otras disposiciones que llevan este beneficio luego nos vamos a trasladar al término la terminación laboral donde vamos a hablar sobre la causa de terminación ya sea naturaleza disciplinaria o económica vamos luego a una terminación de la relación laboral donde estaremos calculando la liquidación de un trabajador y vamos a hablar sobre los beneficios que adquirido que tiene cada uno de los trabajadores según su contratación vamos a hablar sobre la prima antigüedad la indemnización y el preaviso vamos a hacer cálculos diversos para que aprendamos a utilizar correctamente las plantillas de cálculo de liquidación y puedes poder avanzar y crear crear y realizar liquidaciones correctas de aquí entonces quiere decir que hemos terminado el proceso de contratación y salida de un trabajador que debemos hacer ingresar o informar a la caja de seguro social entonces vamos a introducir la planilla ante el SIPE sistema de ingresos y prestaciones económicas allí vamos a aprender cómo afiliar un trabajador que nunca ha laborado y que es su primera vez en el sistema de SIPE además vamos a aprender a hacer avisos de entrada y retiro del empleado en el sistema vamos a presentar licencias como son la licencia de maternidad licencia de riesgos profesionales o riesgos domésticos como también las licencias por vacaciones y otras licencias como pueden ser licencias sin sueldo y pues nos vamos al detalle final que es montar la planilla ante el sistema cómo ingresamos esta planilla mediante carga mediante una planilla de excel o manualmente directamente desde el sistema de SIPE pues estos son los puntos que vamos a tocar dentro de este seminario espero que cumpla con todas sus necesidades y pues lo puedan aprovechar para ponerlo en práctica en su trabajo ahora si vamos a dar inicio al módulo 1 con las normas generales de protección al trabajador como punto 1 vamos a hablar sobre el artículo 30 donde habla sobre las jornadas de trabajo donde nos dicen que el día se divide en dos periodos de trabajo el cual sería el diurno iniciando a partir de las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde luego nos vamos para el periodo nocturno donde va a iniciar su jornada a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana ok estos serían los dos periodos de trabajo en donde el trabajador debe estar contratado entonces vamos a hablar sobre las jornadas las jornadas pueden ser diurnas y nocturnas las comprendidas dentro de los respectivos periodos pero será nocturna toda jornada que comprenda más de 3 horas dentro del periodo nocturno ok y una jornada mixta no puede comprender más de 3 horas de un periodo nocturno porque ya se convertiría en una jornada nocturna así que tenemos que tener muy claro estos puntos vamos a ver el artículo 31 donde nos habla sobre la jornada mixta y cuáles serían sus horas trabajadas nos dice que las jornadas diurnas el trabajador debe de tener 8 horas de trabajo en la jornada nocturna 7 horas y en la jornada mixta 7.5 horas de trabajo las jornadas nocturnas y mixtas serán pagadas al igual que una jornada diurna es muy importante saber esto y no confundirse al momento de que ven que el trabajador ha trabajado solo 7 horas en una jornada nocturna y le quieran pagar por 7 horas trabajadas no debe ser de este modo ya que mediante la ley del código de trabajo nos dice que en un trabajo nocturno se paga 8 horas al igual que una jornada diurna ok de aquí vamos a hablar entonces sobre el artículo número 33 el cual nos habla sobre las jornadas extraordinarias y las jornadas extraordinarias que son son las horas trabajadas extras luego de tu periodo o jornada de trabajo tu horario sea de 8 horas 7 horas o 7 horas y media lo que al cumplir estas horas trabajadas lo has ha seguido en la consecución de un trabajo entonces se considera una jornada extraordinaria y esto tiene una penalización o recargo por parte de el Mitradel hacia los empleadores para que pague un porcentaje adicional de las horas trabajadas durante este tiempo y que son el recargo del 25 por ciento para las personas que trabajen o efectúan algún trabajo dentro de un periodo diurno y 50 por ciento de recargo sobre el salario del periodo nocturno o prolongado de un mixto 75 por ciento de un recargo cuando se prolonga de una jornada nocturna a una jornada mixta iniciando en un periodo nocturno ok esto es muy importante saberlo ya que al momento de que tenemos que pagar unas horas extras debemos saber en qué jornada estaba el trabajador laborando para poder determinar qué porcentaje de va a aplicar en esa hora extra ok así que espero que lo anoten ya que es muy importante sigamos el artículo 36 nos habla sobre las limitaciones al trabajo en jornada extraordinaria ok si existen limitaciones no podemos trabajar todas las horas extras del mundo porque el artículo 36 nos limita a que en un día solo podemos trabajar tres horas diarias y nueve horas semanales esto quiere decir que si la persona se pasa de tres horas en el día tendrá un recargo adicional que este recargo será del 75 por ciento sobre su salario verdad al igual que si la persona trabaja más de nueve horas semanales también se le aplicará este recargo hagamos un ejemplo breve tengo un trabajador que laboró tres días consecutivos horas extras los dos primeros días trabajó tres horas pero el tercer día trabajo cuatro horas ya tengo seis horas en las de los dos primeros días en el tercer día completo mi nueve horas semanales quiere decir que la persona sobrepasa las nueve horas semanales en el tercer día con la cuarta hora del día 3 ok o sea que las primeras nueve horas voy a pagarlas con un recargo regular ya sea del 25 definitivamente que el curso que vimos por espacio de 10 minutos repito está en la plataforma que aparece en la parte de abajo triple w guerrero enseña en la parte de abajo también estamos poniendo la pantalla el costo del curso pero adivinen si usted es seguidor de nuestro canal o más que seguidor usted está suscrito en nuestro canal usted tendrá un descuento especial escríbanos a arroba guerrerogroup y diga estoy interesado en el curso cipe y que es el curso cipe bueno el curso cipe fue lo que acabamos de ver que se da de mucha utilidad a usted que es profesional que se mueve en el área administrativa en el área financiera o en el área contable próximamente estaremos subiendo nuevos cursos definitivamente la punta de lanza que este canal ha tenido mucho auge este ha sido el programa pitch y estaré haciendo nuevos cursos totalmente gratuitos en este canal para que usted siga siendo el profesional que día a día está desenvolviéndose una vez más suscríbase a mi canal y dios me los bendiga saludos y y y y y y